Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo me siento feliz de poder estar nuevamente aquí en los estudios de Cable Luna y siempre con este programa televisivo Lluvia de Bendiciones. Ya estamos a punto pues de cumplir ya seis meses de estar emitiendo la señal de Lluvia de Bendiciones a través de Cable Luna, Canal 7. Pero en Chimbote también estuvimos trabajando en Canal 55, también ahí medio año. Entonces ya este programa ya está cumpliendo ya un año. Y lo que nos llena de mucho gozo es saber que ustedes siempre pues están disfrutando de este programa televisivo Lluvia de Bendiciones. Que ustedes están siendo bendecidos, siendo edificados y eso nos llena de mucho gozo. Gracias por su fiel sintonía. Ya tenemos 3,800 personas que han ingresado a visitar la página web. Ya nos acercamos a las 4,000 personas. Imagínense en todo el mundo que están viendo también este programa televisivo Lluvia de Bendiciones. Los consejos que impartimos aquí, los temas de actualidad, las reflexiones, lo están viendo también en otros países. Gracias por su fiel sintonía y eso nos anima pues a seguir adelante siempre brindando consejos a la familia y también enfocando temas de actualidad. Con toda confianza usted el día de hoy se puede comunicar con nosotros al 76-9191. 76-9191. Hoy en esta noche quiero saludar a Flor Casana. Ella está cumpliendo un año más de vida y hoy pues lo estuvo pasando muy lindo acompañada de toda su querida familia, de sus padres, de sus amigas también que le estiman y también estuvimos por ahí pues el pastor y la pastora Lili, estuvimos también pues para unirnos a esta fiesta espiritual, el onomástico de Flor Casana.